Vea en estos dibujos animados, llamados los Thundercats, cómo se nos venía preparando mentalmente para recibir dicho engaño. Vemos cómo la señal que sale al cielo que anuncia el llamado, sale de un ojo simbolizando el ojo que todo lo ve de la pirámide egipcia, causando que los otros compañeros al ver la señal en el cielo, se congreguen en uno solo, obedeciendo la señal. Así serán las señales falsas que el anticristo hará ver en los cielos en los últimos días, y que ya se están viendo a nivel mundial. Esto es un claro ejemplo del proyecto Bluebeam. Recuerde que los dueños de las grandes compañías que producen estos animes, son Illuminatis que trabajan para el nuevo orden mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!